Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al equipo del Ministerio, Secretaría de Energía y Secretaría Legal y Técnica, porque fueron ellos los impulsores de la búsqueda de una solución a este tema que durante tanto tiempo dentro del Ministerio era una discusión y no una solución. Así que agradecerles el trabajo, pero sobre todas las cosas agradecerles la interacción con cada uno de los actores centrales que están involucrados en este tema. Primero porque efectivamente los trabajadores con su larga pelea y con su convicción en la pelea, fueron entre otras cosas la llama que mantuvo viva la idea de que esto que en el 2017 pretendió dinamitarse, pretendió apagarse, siguiera vigente para que en algún momento pudiéramos llegar a, como dice Omar, este punto de partida. En segundo lugar, a la Senea y a la provincia, porque entiendo que la mirada está puesta en lo estratégico. Y hoy más que nunca, hoy es un día particularmente marcado por la urgencia, pero sin embargo, no perder de vista lo estratégico nos va a permitir algún día no correr en la urgencia. Cada dólar que dejamos de importar, cada dólar que exportamos con valor agregado y rescato mucho, Omar, de lo que dijiste, lo que representa el valor agregado en origen, el que podamos agregar valor al gas en origen, porque de alguna manera nos da la oportunidad y la capacidad como país de multiplicar nuestro recurso para transformarlo en riqueza, me parece que es fundamental. Y como expresidente de la Cámara y de alguna manera como compañero de Rolo, de Tania, de Guillermo, mi reconocimiento, muchas veces el trabajo del legislador no se ve, pero la decisión de que hoy podamos avanzar en este acuerdo y que además que haya afectación específica del recurso, que aunque cambie el gobierno van a tener que seguir respetando, es básicamente la construcción de una política de Estado. Y esa política de Estado es posible por el trabajo de los legisladores para plantear la afectación específica del recurso. Creo en definitiva, y tal vez la foto que tenemos a mi espalda es un símbolo de que no se trata solo de la construcción de estructuras, sino de la utilización de esas infraestructuras para generar valor para la Argentina. No se trata solamente de invertir recursos del Estado, sino que se trata de invertir de manera inteligente los recursos del Estado para generarle fortaleza y músculo al Estado en su investigación, en el desarrollo de valor agregado y en el fortalecimiento de reservas. Pero sobre todas las cosas, lo que define es un modelo de país. En el fondo lo que estamos discutiendo es un modelo de país. Nosotros creemos en un país que agregue valor, que genere desarrollo, que tenga un proyecto propio, no solamente de soberanía energética, hoy lo mostramos con el gasoducto, sino de aprovechamiento del recurso con valor agregado para que nuestras exportaciones sean, obviamente, del commodity, del recurso natural, pero sobre todas las cosas del recurso natural con valor agregado, porque es el capital humano de los argentinos el que le agrega valor a ese recurso natural. Y creo que en eso el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es invertir de manera inteligente sus recursos. No estamos definiendo un gasto, estamos frente a una asignación específica del Congreso definiendo una inversión estratégica que a la Argentina, en el corto plazo, como bien contaba la Presidenta de Senea, nos va a permitir que en Canadá y que en tantos otros países podamos vender un recurso argentino con valor agregado por la inteligencia, por el talento, por la investigación y por el capital humano de los argentinos. Este punto de partida que describía Omar no es el punto de partida de la reconstrucción o la recuperación de mantenimiento de esto que vemos acá atrás. Es el punto de partida de una política que nos tiene que permitir a los argentinos pensar que también en el mundo de la generación de valor agregado de la molécula de gas, tenemos un lugar central si somos capaces de aplicar y de invertir bien los recursos del Estado y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, a los trabajadores, a las empresas, a la provincia, a los legisladores y al equipo del Ministerio que de alguna manera trabajaron todos juntos y articulados para llevar adelante este primer paso que estamos dando, simplemente mis más sinceras felicitaciones, a mí solo me tocó trabajar de articulador o en todo caso de facilitador de una decisión que tomó el Congreso, pero sobre todas las cosas que tomaron los neuquinos pensando en su futuro. Así que felicitaciones.